¿Puerta? Vale, estamos en el cuarto de ban... ¡Me cago en la puta! ¡Hola, charpas! ¿Cómo va? Soy Churuneo y estamos jugando a Play With Me. Y bueno, este es un nuevo juego de terror indie en primera persona que he encontrado investigando por internet porque es muy reciente. Y la verdad es que pinta bien, pinta bien porque he visto un pequeño trailer y he leído la descripción. Y está bien porque me parece que vamos a tener que estar en una casa. Vamos a tener que estar en una casa totalmente solo. Y la única manera de escapar es encontrando cuatro velas de cumpleaños para poder encontrar una llave y poder abrir la puerta. Pero lo que pasa es que no vamos a estar solos. Simplemente vamos a tener que estar con la compañía de un payaso fantasma que es el que se ve ahí delante. Y nos va a dar un poco la murga. Nos va a dar un poco la puñeta. Y el juego está totalmente gratuito. El juego está totalmente gratuito. Así que abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace por si lo queréis descargar y jugar. Y no sé nada más. Así que vamos a darle a este Play With Me y a ver qué nos encontramos porque solamente he visto imágenes y un pequeño trailer. Venga, juega conmigo. Vale, presiona cualquier tecla para empezar. Venga. ¿Sí? Vale. Durante la noche de tu cumpleaños. ¿Sí? ¿Vale? En Pretty Shirt... Vale, estaba seguro de que quería jugar. ¿Sí? Pero nunca lo mires a los ojos. Nunca me mires a los ojos. ¿Vale? A excepción de si quieres morir. Vale, perfecto. Encuentra las cuatro velas para resolver el puzzle. Entonces, reach the key. Vale. Encuentra la llave para ser libre. O sea, para escapar. Ajá. O sea, es lo que he dicho antes al principio. O sea, que necesitamos encontrar cuatro velas de cumpleaños para poder escapar, ¿no? Ah, entonces somos un niño. Somos un niño. Vale, estas son las velas que tenemos que encontrar. Vela. Ah, y las cogemos con el clic izquierdo. Vale. ¿Eh? ¿Y aquí qué más tenemos? Vale, esta es nuestra habitación. ¿Eh? ¿Qué la tenemos detrás? No jodas. Uy, uy, uy. Que a mí los sustos estos me dan un taco de cag... ¡Eh! Esto es un Simon. Green. ¿Blue? ¿Amarillo? ¿Amarillo? ¿Eh? ¿Amarillo o rojo? Amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo, azul. Madre mía, yo he jugado a esto un montón. A ver. Se supone que tenemos que encontrar cuatro velas. Ya me he encontrado una, ¿vale? Ya me he encontrado una, ¿vale? Aquí hay un montón de dibujos. Bien, aquí hay un armario. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién es? ¿Dónde está el payaso? ¿Esto es una puerta? Sí, esto es una puerta secreta. Aquí hay una puerta. Hola. Allí brilla algo. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Claro, como ya sabéis, a mí me gusta jugar a los juegos de miedo de noche, claro. Es que hay una carta. ¿La puedo leer? No. Hola. Vale, aquí hay una vela. Vale, me la llevo. Bien, ya tengo dos. Ya tengo dos velas. ¡Eh! Piano. ¿Quién es? ¿Dónde está? Vale, el piano está sonando solo. ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¿Qué coño? ¿Dónde está? Ha aparecido algo a nuestro lado, ¿eh? Pero si es un fantasma puede aparecer donde le dé la gana. ¿Vale que hay algo? No. Vale, puerta. ¡Hola! Solo queremos buscar unas velas. ¿Puerta? Vale, estamos en el cuarto de ban... ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Hijo de puta, tío! Vale, ¿se ha ido? ¡Oh! A ver. ¿Hay algo por aquí? No. Por aquí no se ve ninguna vela. Necesito dos más. A ver. ¡Ay! No, 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 no. ¡Quieto! Vale. Aquí en este cuarto no se ve nada. A ver, a ver, a ver. Vale, ¿aquí qué hay? Es una... ¡Uy! ¿Esto qué hay? Una caja fuerte. Pero yo no tengo la combinación. 6, 6, 1, 0, 6. Pero no tengo combinación de la caja fuerte. Necesito dos velas. Necesito dos velas más. Vale, abre. ¿Dónde está? Está trabajando. ¡Ay! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Vale! ¡Míralo, míralo! ¡Por ahí va! Vale, estamos en el cuarto otra vez. Tenemos que bajar, creo. Tenemos que bajar, tenemos que bajar. ¡Míralo, míralo! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! Y desaparece, desaparece el cabrón. Vale. ¡¿Qué hay?! Nos teníamos al lado. ¡Coño! Vale, cae otra vela. Vale, la tenemos. Necesitamos otra más. Necesitamos otra. Y decía que la manera de no morir era no mirándole a los ojos. No lo podemos mirar. ¿Eh? ¿Se ve en la pantalla un payaso? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto! Eh, relájate, relájate. Madre mía, ¿qué sonrisita tiene, eh? De dentista. ¡Qué bonita, hijo! Madre mía, esto está cada vez más oscuro. Esto está cada vez más oscuro. Vale, estamos en la cochera. ¡Aquí hay una vela, aquí hay una vela! ¡Aquí hay una vela, aquí hay una vela! ¡Cógela! Vale, la tengo. Y cada vez veo menos, eh. ¡Eh, si está ahí! ¡No me jodas! Pero por ahí no podemos entrar. Si está ahí al lado. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Vale, vale, vale. Estamos en el cuarto de lavadora. ¡Abre! Esta es la cocina. Cocina. ¡Hola! ¡Cocina! En la cocina no pasa nada. En la cocina nunca pasa nada. Solo se entra uno a hacerse la comidita rica. ¡Ay, ay! No, 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 no. Puerta, puerta, puerta. Vale, pasillo largo. Vale, esta puerta está cerrada. Tengo las cuatro velas. Aquí hay un montón de globos de cumpleaños. ¡Hola! Escalera. Escaleras, escaleras, escaleras. Escaleras, madre mía. Vale. ¿Dónde tenemos que ir? Porque este es nuestro cuarto. ¿En nuestro cuarto hay algo? O no hay nada. Porque hemos encontrado antes una caja fuerte, pero estaba cerrada. ¿Será esa la forma de abrirla, teniendo las cuatro velitas? Madre mía con el payaso. No dejas de dar golpes. ¿Hola? ¿Abre? Vale, este es el cuarto de baño. Por aquí no es. ¿Por aquí? Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí ni nada. ¡Eh, se ha abierto! ¡Se ha abierto la caja fuerte! ¡Se ha abierto la caja fuerte! ¡Llave! Vale, nos tenemos que ir. ¿Eh? Tenemos la llave, ¿eh? Tenemos que bajar hasta abajo y poner la llave en la cerradura, tal vez. Vale, vámonos. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Venga, tienes que bajar, tienes que bajar. ¡Tienes que bajar, tío! Tenemos que llegar a la puerta. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La puerta está allí. Venga, vamos. ¡Corre! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Pero si estamos a la de la puerta! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No, no, no! Está viniendo algo. ¡Pero si estamos a la de la puerta! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Eh? ¡Vale with me! ¡Ya está! ¡Pero si teníamos la llave! ¿Por qué no nos hemos podido escapar? ¡No lo entiendo! ¡Menudo cabrón el payaso! ¡Qué susto nos ha metido! ¡Uy! Pues un juego cortito, pero está bien, ¿eh? Está muy chulo. Y la verdad es que me ha recordado un poquito las estancias de la casa a Lady Sofía. Le está guapo, ¿eh? Dice un estudio... O sea, un... Ah, vale. Que lo han realizado en dos meses. Un montón de estudiantes. Hostia, pues está guay. Y va a haberlo hecho en dos meses, la verdad es que está bastante chulo. ¡Joder, macho! Pues madre mía, Chalpa, yo no sé lo que habrá parecido. Dejádmelo si queréis abajo en los comentarios. Pero como digo, el juego está totalmente gratis. Y lo dejaré abajo en la descripción por si lo queréis descargar y jugar. ¡Madre mía con el payaso! ¡Madre mía! Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. ¡Nos vemos en el siguiente!